Amigos de la Dini Lima Sur, nos encontramos aquí en el distrito de Villa El Salvador, donde seguimos con las celebraciones por la Semana de la Lactancia. Pero ya conocen este programa, así que nosotros tenemos que saber cuánto es lo que verdaderamente saben nuestras mamitas de la importancia de la lactancia materna. Aprovechando aquí al Doctor Osito, vamos a ver qué podemos descubrir. A ver, vamos a aproximarnos, acá hay decenas de mamitas y niños hermosos, que hay una mamita. A ver, mamita, mamita, una consulta. ¿Usted conoce cuál es la importancia de la lactancia materna? La importancia para el bebé, para que salga sanito, fuerte. Y eso es lo importante para el bebé, que tome todos los días. Claro, sí, efectivamente. Muchas gracias, mamita. Estoy preguntando a todo el mundo, pero la verdad es que ni yo sé cuál es la información más certera. Así que he quedado acá con la licenciada Cati, del puesto de salud, señor de Los Milagros, para que me cuente, licenciada, ¿hasta qué edad uno debe amamantar a un bebé? Buenos días. La lactancia materna comienza desde que es recién nacido y se amamanta la mamá al pequeño hasta los dos años. Conjunto con una alimentación complementaria y hasta los seis necesitos, lactancia materna exclusiva. Y a la licenciada Cati nos ha dado la respuesta correcta. Ya saben, hasta los dos años. Vamos a ver si estas mamitas realmente lo saben. Ahora que ya sabemos cuál es la respuesta correcta, vamos a buscar, si es que los demás también la saben. Vamos a aprovechar a ver, aquí hay una mamita aquí atrás. Mamita linda, para que sea un super mega hiper premio. ¿Hasta qué edad se le da amamantar a los niños? Para que lo nutra bien, hasta los seis, pero complementar y todo hasta los dos años. Efectivamente, hasta los dos años. Aquí nos hemos encontrado con otra mamita súper linda, señorito, para que sea un super premio. ¿Hasta qué edad se le da amamantar a nuestros niños? ¿Hasta los dos años? Efectivamente, hasta los dos años, señora, para que nuestra hermosa niña crezca linda y fuerte. Bueno, gente, nosotros nos quedamos hasta aquí con todos los premios y con todos estos niños súper ganadores. Recuerden que para no perderse ninguno de estos concursos, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales como dirislimazur. Conmigo, hasta otra oportunidad. ¡Nos vemos! Compunche Perú, Gobierno del Perú.